¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay, chuchos? ¡Suscríbete! ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! ¡No quiero verlo! ¡Quiero comerlo! ¡No! ¡Quiero pene! ¡Quiero emen! ¿Qué ha sido eso? ¡Buenos días, mi rey! ¿Por qué abandonan el mundo oscuro? ¡Quiero borrarlo! ¡Nos vamos! ¡Qué bien! ¡Me encanta la playa! ¿Y qué vas a hacer si no quieres mojarte? ¡Buscarte Tars! ¿Verdad que sí, Willy? ¡Mmm! 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 ¿Y a ti qué más te da? ¿Tú qué piensas hacer mientras tanto? ¡Pojetarme! ¡Qué aburrido! ¡Me caí por culpa de tu... ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Vuela! ¡Claro la obele! ¡Concad! ¡Sol u otro solo! ¡Tiene bien! ¡Claro la obele inundación! ¡Chai y no! ¡K.f2 ya se lo escapa! ¿Pues para aquella chas? ¿Puedes abrirla y hasta la estufa? las pelotas Siis, este es un buen sitio Estoy de acuerdo ¿Podrías lanzar la tula hacia otra parte? ¿Qué? Oye, ¿no estás ya mayorcito para andar jugando con la tula? ¿Qué? Eres doméstico ¡No soy doméstico! Y estás gordo, lo que necesitas es hacer ejercicio Ya claro, seguro que si corres a agarrar una pelota te da un infarto ¿Eh? Soy capaz de atrapar cualquier pelota que lances ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bingo! ¡Bye bye! ¡Mamma mia! ¡Weehoe! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. ¡Mamma mia! ¡Mamma! ¡Mamama! ¡Mamma! ¡Mamma! ¡Fuera! 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 ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Guau guau 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 guau! ¡Fuera! ¡Fuera!